hola qué tal amigos aquí andamos en un nuevo vídeo en plan chinol y vamos a subir las gradas y aquí está para ir al templo y hasta el centro hoy es día domingo el mes de estamos en el mes de enero de febrero y como pueden ver aquí nada más estoy dando un vistazo a lo que es el centro hoy hace mucho solicito ya ven que nunca hace siempre está nublado ahora nos tocó el calorcito nos vamos a dar una vuelta vamos a pasar voy a grabar aquí ya que ando por aquí al templo de clan chinos aquí por respeto no puedo hablar pero así es como está y eso es todo amigos es en breve y sólo quise grabar aquí y aprovecho que ando por aquí entonces estamos grabando y vamos a grabar un poquito más alrededor y ya saben que aquí estamos en la tierra en montañas entonces los paisajes están muy bonitos y hoy está voy a hacer un 360 para que lo miren bien como es por aquí nomás déjenme llegar y empiezo y empiezo así un giro de 360 grados para que vean los que son de por aquí díganme dónde grabar por aquí qué cosas me recomiendan ahora nos desayunamos una barbacoa bien sabrosa es Tokio miren allá a lo lejos como se mira mucha sierra mucha montana montaña bueno amigos eso es todo por la ruta que andamos por el paseo no olviden suscribirse darle like compartir si son de por aquí déjennoslo saber cuéntenos sus historias si han venido o si van a venir ya saben que estos vídeos son para que conozcan o si no conocen y van a visitar vayan viendo más o menos cómo está la situación por acá hola amigos hasta la próxima